Música Para informarles que hemos tenido un día intenso como son las reuniones que todas las semanas tenemos en alguna región Los ministros han estado trabajando con los alcaldes provinciales y distritales cada uno revisando los proyectos de su sector para la región de San Martín y de eso debemos informar que tenemos un presupuesto global de inversión de un poco más de 700 millones de soles para el año 2018 y esperamos con mucha ilusión que la economía mejore como estamos planteando y podamos financiar más proyectos en 2019 pero ya en un nivel más descentralizado Somos una región con una migración muy fuerte y por lo tanto también una migración afecta el medio ambiente y estamos trabajando intensamente en eso y esa intensidad de trabajo es respetando lo que es la inversión privada pero también lo que es la inversión por la vida que es el agua fundamentalmente Meclando todos estos aspectos de inversión en proyectos no perdemos la visión de tener una región sostenible con una diversificación productiva pero marchando hacia el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!